Javier Rodrigo Cuando ya me corrigió, cuando escucho mi melodía Cuando ya me corrigió, cuando escucho mi melodía Ahora quiero que me corriga la mota, para que entonces no salga diciendo que me ganó Ahora quiero que me corriga la mota, para que entonces no salga diciendo que me ganó Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!